Estudioso y conocedor del comportamiento de la sociedad y sus cambios con más de 10 años de experiencia. Estadístico, matemático e ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente se desempeña como consultor experto en investigación de mercados. Desafíos y oportunidades para conectar con la nueva sociedad es el tema que nos presenta José Miguel Ventura. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Es súper difícil presentar después de Gabriel. Yo no sé si tengo tanta energía como él, pero la única tranquilidad que tengo es que detrás de todas las máquinas que Gabriel nos mostró hay personas. Y ahí es donde la embarramos. Y yo creo que muchas de las cosas que hoy en día nos tienden a pasar y nos tienden a frenar a lo mejor de lo que nos gustaría en cuanto a desarrollo, a conocimiento, es que nosotros seguimos pensando en función de preconceptos, de cómo nos imaginamos que son las personas, de cómo nosotros creemos o de repetir cosas que nos han funcionado en el pasado. Y siempre es más barato, es más rápido, es menos cruel por una organización repetir lo que funciona. Y muchas de esas cosas es por miedo a conocer lo distinto. Yo voy a tratar hoy día de poder responder eso. Cómo hemos cambiado todos quienes vivimos en Chile. Y de hecho, tengo que decir todos quienes vivimos en Chile porque yo no puedo decir los chilenos. Lo primero que quiero tratar con ustedes es que la gente ya no vive como antes. Es súper obvio, ¿no? Pero yo lo quiero cuantificar. Lo primero que quiero mostrarles es cómo son los hogares en Chile hoy. A mí me tocó, por ejemplo, el día en censo, de hecho mis amigos me agarraron para el chuleteo, lo voy a decir también, me decían que estaba el weón de los terremotos y el weón del censo. Que yo era el weón del censo. Me tocó estar todo el día en canales de televisión conversando sobre esto y siempre la pregunta del periodista era, ¿cómo es la familia chilena? Mi respuesta siempre fue la misma. No existe familia chilena. Hoy en día no podemos definir una familia chilena. Y al menos, si lo queremos tipificar, hoy en día vemos siete grandes grupos de familias chilenas. El tema es que cuando uno analiza, por ejemplo, la comunicación que uno ve en la televisión, cerca del 60% de los comerciales que uno ve están enfocados al 22% de familias tradicionales. Esa familia en la etapa de Don Francisco ya no existe. De hecho, cuando se venden boletos de lotería y regalan casas, por ejemplo, para familias, la venta de boletos disminuye. Y solo aumenta cuando regalan viajes. ¿Qué cosas estamos viendo con las familias que vemos ahí? Los hogares multigeneracionales. Hay que entender hoy, y eso es muy relevante para la industria de los seguros, que uno de cada tres hogares en Chile está liderado por un adulto mayor como principal sostenedor del hogar. El 44% de la gente en Chile ya es abuela. Por otro lado, vemos que los hogares que tienen un único hijo también vienen creciendo en la sociedad. En el año 70, los hogares con hijos únicos eran el 0% de la población. En el 2002 eran el 5%, hoy en día son el 15. El primer hijo en Chile hoy en día se tiene a los 34 años, cuando el año 70 eran a los 19. Solamente en el 55% de los hogares en Chile hay un hijo viviendo con sus padres. Y si lo bajamos a niños, solamente en el 48% de los hogares en Chile hay un niño. Pero en el 67% de los hogares en Chile hay una mascota. Yo cuando estudié, y me acuerdo que en mi primera clase, lo primero que él me dice son dos cosas. Si quieren aprender marketing, olvídense del consumidor promedio. Y por otro lado me decían que el peor enemigo del marketing es el estereotipo. ¿Y qué estereotipos tenemos metido en la cabeza y no nos damos cuenta? A mí me tocó hacer un estudio, hace un año y medio atrás más o menos, sobre los millennials. Y fue porque vi esa portada en la revista del sábado, un diario, donde habían entrevistado a 8 jóvenes chilenos, 8. Y decían que todos los jóvenes en Chile eran como los que salen en esa foto. Que no sabían cocinar, que no sabían planchar, que les gustaba que les cocinara la nana, que no se sabían lavar un calzoncillo. Que querían seguir viviendo con los papás para poder juntar plata, para poder dedicarse a lo único que les gustaba que era viajar. Soñaban con comprarse ropa de diseñador y tener un Mercedes. Los que son jóvenes, los que son millennials, son así. Pero lo que nos llamó a cambiar este tipo de paradigmas fue como era la distribución de los hogares de los jóvenes en Chile. Y nos dábamos cuenta que primero solamente el 15% de los jóvenes vive en este hogar medio millennial. Pero el 62% de los jóvenes en Chile que tienen hasta 37 años ya son papás. Yo tengo hijos también y tengo 36. Y si quiero ver un partido de fútbol y están dando pepa, no puedo ver el partido de fútbol. Entonces, mi vida millennial es bien poco real, ¿o no? Hay más estereotipos que habíamos visto por ahí. Por ejemplo, el tema de los adultos mayores. A mí me ha tocado estudiar mucho el tema de los adultos mayores. Y cuando es súper entretenido, cuando le preguntan a los jóvenes cómo se imaginan a los adultos mayores, siempre dicen, no, que son deprimidos, que son pesimistas, que son enojones, que son apagados. Lo entretenido es que cuando le preguntamos eso mismo a los adultos mayores, ellos se consideran igual de alegres, igual de optimistas, igual de sociables, igual de generosos, igual de amables que los menores de 60 años. Entonces, es súper entretenido porque al final los que legislan para los adultos mayores, los que crean productos para los adultos mayores, no son adultos mayores. Y fíjense, el año 2002, casi todo el segmento C3 estaba fuera del anillo de Vespucio. Y pregúntenle al taxista dónde están sus hijos. Busquen un almacenero que tenga a su hijo trabajando con él en el almacén. ¿Ustedes creen que el hijo del kiosquero quiere trabajar en el kiosco de vida con el papá? Ese es el segmento C3. Entonces hay que tener ojo, que es un segmento que cambia. Y que eventualmente estos cabros que son hijos de un segmento lo más probable más bajo, no van a ser C3 el día de mañana. Y representan el 35% de la población en Chile. Entonces, si ya no vivimos como antes, si no tenemos los hogares que antes, ya no nos vinculamos con los espacios como antes, no hemos cambiado de casa, claramente ya no nos vamos a vincular ni con las empresas ni con las marcas como nos vinculábamos antes. Entonces, si quieren un consejo en sus empresas, véanse como pymes. Muestren que tienen algún proceso como pyme. Conversen con una persona como pyme. Pregúntenle cómo está una persona como pyme. Y no hagan que esa persona cuando llama por teléfono tenga que marcar un IBR, ponga su root y después una persona le pregunta, hola, buenos días, ¿con quién hablo? Por otra parte, cuando lo miramos a nivel de reputación corporativa, bueno, está claro que algo ha pasado que las empresas han perdido reputación corporativa. ¿Está todo perdido? Tengo que decir que no, porque si no, no tendría pega. No está todo perdido para las marcas. Hay luz al final del túnel. Pero cambia lo que la gente pide. ¿Y qué es lo que la gente le está pidiendo a una empresa? Tres cosas. Confianza, transparencia y respeto. Lo mismo que hace 30 años, sí, lo mismo que hace 30 años. No les traigo una novedad. Pero sí les cuento que la gente interpreta cada uno de estos atributos de manera distinta. Confianza, paralelo cuando yo establezco una relación de pareja. Como cuando contrata una persona en la pega. ¿Ustedes cuando contratan a alguien sienten que esa persona no va a funcionar? Cuando parten una relación de pareja, una relación de amistad, ¿ustedes creen que la persona los va a fregar al tiro? No, uno se enamora. Los primeros tres meses uno se enamora y uno quiere estar para toda la vida con esa persona. Eso es confianza. Y si no va a ser así, déjamelo claro al tiro. Pero no me cambié las reglas del juego durante el juego. Eso es confianza. Después viene la transparencia. Y la transparencia dejó de ser un atributo, el cual yo medía y podía decir, ¿qué tan transparente soy? ¿Puedo abrir mi estado financiero y me puede venir a auditar cualquiera? Eso hoy no es transparencia. Y saben que lo que la gente hoy en día dice lo que es transparencia es la capacidad y la humildad que tengo de reconocer cuando me equivoco. Todos los autos de tal modelo, de tal marca, de tal año, tienen que ser llevados a revisión porque vienen fallados, ¿no? Pero si yo me entero por la prensa, ¿qué es lo que pienso el concesionario? Ah, no, porque este gallo no quiere reconocer que se equivocó. Eso es transparencia. Reconocer un error. Tenemos que contarlo nosotros. Es mejor que venga de primera fuente. Y lo tercero es el respeto. Y el respeto es como un decálogo. No mentirás, no engañarás, no usarás falsos estereotipos, no me dejarás de cumplir. Es asumir un compromiso. Entonces, cuando esto se da, nosotros hablamos de empresa o de marcas consecuentes. Y dentro de esta consecuencia, ¿qué es lo que significa? Es súper simple. Es hacer y no contar lo que hago. Nosotros no podemos ser una marca o una empresa que quiera agradarle a todos los consumidores. Es mejor enamorar a la mitad y que el otro no me rechace que tratar de buscar enamorarlos a todos porque con eso les aseguro que no van a enamorar a ninguno. Mi enseñanza que les puedo dejar, olvidémonos de los juicios de valor. No más estereotipos, por favor. La gente se siente faltada el respeto cuando le hablamos con estereotipos. Y lo tercero es que entendamos que el aprendizaje viene de lo distinto a nosotros. ¿Qué puedo aprender de alguien que me dice que sí cuando yo digo que sí? ¿Qué puedo aprender de alguien que me dice que no cuando digo que no? Nada. Nada. Y estamos viviendo un momento histórico donde nunca un país como Chile había tenido tanta variedad de personas. Y eso personalmente creo que hay que aprovecharlo. ¿Y saben cómo se define empatía? Empatía ni siquiera es poder. Es tratar de ver el mundo a través de los ojos de las otras personas y no imaginarme como ellos ven el mundo a través de mis ojos. Si lo llamo a chileno, es ponernos en los zapatos del otro. Y yo personalmente creo que es algo que se nos ha olvidado. Mi consejo final es que tratemos de recuperar esa empatía. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.